¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos un día más en Pokémon X News Vlog Y hoy día hueón, hoy día nada, ni nadie nos puede separar del objetivo hueón Dijimos que llegando a este pueblo de mierda íbamos a ver quién había Que alguien nos iba a regalar alguna hueita Que ojo, que no he revisado todas las casas todavía Pero ya están con hambre algunos de gimnasio y la turrita Y que hay que hacer gimnasio y que sea y que la hueá y me llegan los inbox Ya, así que para que no lleguen más inbox De que le estoy sacando el poto a la jeringa, que no quiero pelear la hueá No lloren, no lloren hueón, así que voy a ir inmediatamente al puto gimnasio de hueón Que no sé dónde mierda estaba, porque se me olvidó La hueonao, porque no jugaba hace como tres mil siglos esta hueá Y oye, ahí hay unos objetos, perdón, perdón, perdón Sali cabros, pero yo, esta hueá Súper posado, súper posado, no es malo hueón, súper posado Que yo no he comprado nada aquí, ojo Que yo no he comprado ni una hueá aquí, para que no se lo olvide Y después me digan, ojo, compraste dos hueás No, mentira, no he comprado nada Ya, aquí es esto Aquí, negro Ruta 10, ojo Rutita 10, no, hueón, pero hoy día dijimos gimnasio No voy a ir a capturar el puto a la moneda ni ni una hueá Se los prometo Gimnasio, ya, este niga ahí Eso es una cafetería Esto es la hueá de la ropa, ya, ok ¿Y adónde vos te estaba la hueá? Ah, estaba arriba, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí te reitan a un... Sí, ahí está, ahí está Hola chica, ¿a qué debemos tu visita? Me temo que si era para disfrutar de la carrera de ciclismo Has llegado demasiado tarde Te has perdido al verme llegar en primera posición, ¿no? Como premio de consolación, no obstante Te voy a obsequiar con la M o fuerza El Pokémon que utilices será capaz de mover grandes rocas Tenemos M o fuerza Y eso es bien, cabro, es ultra bien Ahora bien, para utilizar este movimiento fuera de los combates Necesitarás la medalla que solo un líder de gimnasio como yo puede atorgarte Acércate al gimnasio cuando estimes oportuno Estaré aguardando tu llegada Vamos pa' allá, bubón Seguro te voy a decir que no, negro y la concha Uy, bueno, mira, llega otro objeto Espérate, espérate Listo, vamos Vamos por él, después subimos de nuevo la hueá Defensa X, meh Totalmente meh Ustedes saben que yo no ocupo esta hueá No ocupo drogas Mi única droga es tu sonrisa Es la meca de la irreverencia Tu sonrisa, guayín Ya, vamos, guay, vamos Patines para que los quiero Para subir la puta loma del hueón Del gimnasio, obvio Vamos, ¿por dónde vamos? Por aquí Por aquí, aquí Hueón, el gimnasio con la entrada más putamente fea Que podrán ver en su puta vida, hueón Este He visto gimnasios con entrada No, no, ojo El gimnasio, ¿se acuerdan del gimnasio del Pokémon negro? De la mina esta, de la buena de los venenos Esa hueá fea también Pero el gimnasio este por dentro es más lindo que la mierda, hueón Vamos a ver ¿Qué nos dice este tipo? Hola, he aquí una joven Promesa En este gimnasio abundan los Pokémon de tipo roca Que como bien sabes son débiles a este tipo ¿Acero o agua? Son un poco pupas Pero ¿no crees que tanta vulnerabilidad los hace también adorables? Tienes que impulsionar bien ese peñón en busca de zonas azules Que te permiten escalarlo Puedes moverte hacia cualquier lado para avanzar Mientras te agarras a las presas en tu camino ¿Qué veas? Te agarras a las presas, ¿cuánto sabe el hombre, eh? Ah, sí, a la cima ¿Dónde te espera el líder de gimnasio? Ok, ok Vamos a ver una cosa primero Puchamón Aquí Dante hoy día es tu día de brillar, hueón Te hemos tenido ahí como en un segundo plano, hueón José Ángel haciendo lo suyo Lucha carriando por otro lado Y Dante ahí como Ah Como escondido en las tinieblas Hoy día puede brillar Dante Hoy día se puede ir A la reverenda Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a probar si tenemos lo que hace falta, hueón Miren, miren, Mónica como escala, hueón Poco se habla Poco se habla de Moniquita, miren Aquí, primera mocha Ojo, cuidado Pestañas cejas, tenón mocholín No puedo con mi alma Con tanto entrenamiento y tanta escalada Necesito una pausa ya mismo Mocha, hueón Mocha, 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 mocha De la buena Mocha de la buena Cuidado Entrenador Paul Se llama Paul Hueón Tío Paul Un de vol, vamos Vamos a ver Qué tal nos va contra este De vol Dante, ojo Ojo Dantecito Que está el 27 Y puede llegar hasta el 28 Del 28 no puede pasar Ojo con eso Hidropulsete Y debería reventarlo Debería Lo revienta Totalmente Súper eficaz Robustez Que es un PS El hijo de su gran madre Pedrada Bueno, no creo que quite mucho Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ok Dos Menos mal que me pegó dos Ojo que Si pega más nos podemos ir a la B Retribución y a tomar por culo ¿No? Que es un PS O sea, no va a aguantar un PS Ese güero Debilitadísimo Veamos qué más tiene Supuestamente debería tener otro Dreadwood Nombre culada feo Nunca me acuerdo de este nombre Un Relicant Oh, cuidado Ojo Ojo con Relicant Que tampoco es Mokopavo Relicant A ver Espérense Voy a cambiar de Pokémon Voy a ir con José Ángel Y Güero Telita Telita Vamos a ver qué podemos hacer Contra ese Relicant Que ojo que Son complicados estos Relicant De mierda güero A mí siempre me dan problemas Güero Vamos a ver Voy con Noja afilada A ver si logro Bien, bien Súper eficaz Tumba rocas Que no me debería quitar mucho Uff Menos mal Que no debería quitarme mucho Weón Cabrigio Si los Relicant siempre dan problemas Pistola de agua No me va a doler No me va a doler Para nada Se te viene un trabajo afilada Y nos vemos Relicant Adiós Que te vaya bonito Que te vaya muy bonito Weón Ya lo vieron Los Relicant están Un poquito OP Lucha sube al 28 Ojo Que Lucha Va a prender esfuerzo Ok Pero A ver Esfuerzo Que más teníamos Golpe de cabeza Rugido de guerra No Es que tenemos muy bueno Bueno Tenemos muy buen set En este momento Con Lucha Como para ponerle esfuerzo Prefiero mil veces Rugido de guerra Si voy a agostearme Que esfuerzo De verdad Así que No lo voy a aprender Sustir No Con ser el movimiento antiguo No aprende Lucha no aprende esfuerzo Entrenador Paul Pa' tu casa Pa' tu casa Bien Primero escollo Superado Sin problema Sin problema Ojo que Hay que seguir subiendo Supongo Vamos arriba Vamos Mónica Miren Miren Mónica Una cosa Chocó planeta Mónica Vamos por acá Oh No hay paso aquí La vendimos Como chicken Vamos pa' arriba Abajo Bájate Mónica Y ahora Arriba de nuevo Y creo que voy a tener Que bajar igual Creo No sé por qué Lo pienso En volano Vamos a ver De ahí venimos ¿O no? No De ahí no venimos De ahí no venimos Ojo con la rampla Ojo con la ramplita Que a veces doy La La cacha Y me tiro Pa' abajo Por una rampla Oh y ahí ¿Cómo vamos a pasar después? Ya estoy preparado Dime ¿Qué puedes? ¿Crees que puedes Encontrarme Algún punto débil? Vamos a intentar Encontrarle Un punto débil A este weón Tiene un solo Puchamón Así que ojo Roggenrola Bien 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 Roggenrola Creo que irá a tener Robustez Creo Así que Me Hidropulso Y esperar después Reventarlo con un Retribución Exactamente Robustez De roguenrola Se confundió Hermoso weón Por fin Hidropulso Hace lo que debería Hidropulso Está confuso Bofetón Lodo En serio Relíquido Weón Y le apuesto Que voy a fallar Con un solo Bofetón Lodo Voy a fallar El puto Retribución Se los doy Firmado Miren Miren Por favor Weón Si Weón Los hacks De Pokémon Ya están aquí En mi interior En el pecho Lo llevo Weón Yo tiro 8000 Weón De ataque Arena Y el culiao Igual Me pone un crítico Weón ¿Se acuerdan De nuestro Amado Toki Weón Cómo murió No el Toki No El kilpa Le puse Como Mil ataque Arena A ese Puto Absol Y el Weón Me pone Me pone El Guate Weón Igual Dante Quiere aprender Lanzamiento Pero Dante No Lanzamiento Vale Kilómetros De raja Conservar Movimiento Antiguo Lanzamiento Vale Kilómetros De raja Weón Nones Montañero Magfist Es bueno Me gusta Aunque no me has Encontrado Ningún Punto Debil No te has Cortado Como que no te Encontrado Un punto Debil Weón Si le atacaste Con guard De agua Y era Pero la 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 Es que Aquí estoy Dando Ya Torrita Porque No sé Por dónde Chucha Tenemos Que ir Supongo Si Por aquí Por aquí Oh Con este Hay que Pelear Espérense Mocha 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 Este Este Tengo 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 el corazón Puro Pura Grasa Weón Pero Cabros Se ve en un desafío Se ve en un desafío Espérense nomás Espérense nomás Van a quedar Pal Así Pero Pa' dentro Solrock A tomar por culo Hidropulso para ti Para toda tu familia Solrock Adiós Bueno y lo aguantó bien Psiconda Cuidado Cuidado La Psiconda Uff Uff Que creí que me reventaba Weón Hidropulso Ok Bueno A nivel 22 Y nos aguantó Un hidropulso Con estar a favor Ya Ok Vamos a decirle que sí Rubén sube el 22 Ok Un Lunaton Uff Ya me quedo Me quedo Me quedo Vamos Vamos Yo sé que puedes Dante Tú puedes Cierto ¿Cierto que puedes Vente culiado? Dime que puedes Por favor Hidropulso Oh Hypnosis No Me voy a dormir Hijo de su gran madre Loco Ya vamos a cambiar De puchabón Vamos a cambiar De puchabón Weón El El Agron Tiene que aprender Si o si Esa wea Que ataca dormido Bueno Me acuerdo ahora el nombre Pero tiene que aprenderlo Es de Creo que es de Insomnio Para que el weón O descanse Una mierda Si no me acuerdo Pero es un ataque En que el weón Puede atacar dormido Sin problema Vamos En ti confío Lanzarroca En serio En serio Lanzarroca Puta Una máquina Una máquina Máquina Weón Agroncito José Ángel Sube el 28 También Ok Quiero aprender desarrollo No 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 Movimientos de mierda Que aprenden en este nivel Weón De verdad De verdad Encuentro que son Son para bosteo Pero no sirven de mucho Weón La espera terminado Vosotros representáis Precisamente lo que este gimnasio guarda Ok Vamos a tomar por culito Y vamos para arriba Vamos Mónica Miren 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 Oh weón Una weón Otro planeta Una weón Otro planeta Weón Spider-Man Cuídate Mira que La Mónica Es de las chicas arañas Mira mira Oh y aquí hay otro montañero Ojo Ojo pestañas Cajas Tendrón guacholín Como va el equipo Espérense 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 Que no quiero venderla A mitad de vida Dante Aquí estamos A un crítico de GG Y no No me gusta Así que le vamos a dar una poción Le vamos a dar una poción Porque si no La voy a vender como chicken Y después todos me van a matar Porque Ay se va a tirar La poción Y la 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 Así que no Prefiero gastarme Una super poción En Dante Que no muera Y ojo que tengo que despertarlo también Despertar Usar En Dante Ok Vamos Cuidado Cuidado Que no me fío No me fío La lógica le da sentido a todo Tanto en el senderismo Como en los combates Puchamón Vamos a ver Vamos a ver De que lógica hablas Ojo Tres Puchamón Tres Puchamón Righorn Ojo Aquí Ojo Que se nos puede venir Un terremotito Cuidado Cuidado Que la defensa especial De Dante O sea La defensa física De Dante Tampoco Es la gran weá Hidropulso Revéntalos Pero su ataque Si es bueno Weón Vamos Vamos Weón Ojo que Dante No puede subir A nivel 29 No puede subir A nivel 29 Dante Vamos a cambiar De Pokémon Weón Se me olvidó Weón Suba Dante A nivel 29 Nos vamos a la vea Está muy cerca De subir Y ya no puedo Deshabilitar El repartir Experiencia Weón Medio ataque A las nalgas En este preciso momento Cabrón Cuidado Cuidado Aquí tengo que ser Inteligente Drenadoras Lo evitó En serio Onda trueno Bien No me hace nada Me va a paralizar Pero eso Poco me importa Poco me importa No es daño Y mientras no sea daño Yo soy feliz Bolsa Vamos a Antivaralizador Y ojo Ojo con lo que pueda Devenir ahora A ver Placa Que ya Bien No quita nada Porque tenemos Un pedazo De tanque Que te lo encargo Hoja afilada Me voy a A la segura Bien 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 Más de mitad De vida Onda trueno De nuevo Hijo de su gran Madre En serio Miren No me voy a tirar El paralizante El antiparalizante Porque le tengo Una fe a el Jose Que yo sé Que va a atacar Igual Hoja afilada Lanzarrocas Cuidado Hoja afilada Se lo juro Le tengo una fe a este Concha de su madre Va a ser un pedazo De Ibisaur O sea Ya es un Ibisaur Un venoso Un venoso Hacer culeado Con mega evolución Un huevo Ni va a ser una hueva Pero Sacar a Onix Uy chucha Onix Eh Espérense Vamos a cambiar De puchabón Solo para sanar a Jose Voy a ir con Nuestro tanquecito Con el Agron Que le aguanta bien Al Onix De más que sí Voy a tratar De dormir A ese Onix Y Mientras está dormido Curar a A Jose Aunque patada baja Podría reventar a Onix Vamos con patada baja A los hueón buenos O sea Guardia baja No patada baja Ah hueonado Cuidado Constricción Ya Guardia baja Uff Nada No, no, no Hay que dormirlo Y curar a Jose Angel Ojo Eh Lucha Bostezo El placaje Me vale vergas Bostezito Y te vas a dormir Onix Porque de verdad Uff Cuidado Que está quitando La atadura del Onix La vallita Bien Cuanto sabe La vallita Cuanto sabe La vallita Bueno Bolsa No Si, si Está bien Está bien Está bien Estoy huyendo Eh Restaurar PS Primero Super pota Eh La vamos a usar Con el Jose Ok Y le tenemos que curar La parálisis Hoy se despertó Ese weón Ah no Ahora se tiene que dormir Se supone o no Si Ahí se durmió Ya bien 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 Eh Bolsa Vamos a Darle antiparalizador A Jose Ángel Y ahora va a volver En gloria y majestad Bien 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 Onix dormido Como un tronco Todo bien Todo correcto Atadura Todavía sigue atadura En serio No voy a poder sacarlo ¿Cierto? No puedo retirarlo Creo ¿No? No Atadura Hija de su gran madre Eh Voy a tener que curar a Adron Porque no me voy a arriesgar A que se echen al Adron Güem Gimnasio Está dando Más trabajo Del que pensaba Aunque sabía Que no iba a ser Un gimnasio fácil Ojo Que lo tenía Súper claro Este gimnasio No es fácil Para nada Salvo que vaya Y ultra bosteado Y yo no puedo ir Ultra bosteado Porque Las reglas Del bloque Lo dicen Atadura Güem De verdad ¿Cuántos turnos Putamente va a durar Atadura? Ya A muerte No va a bostearse Con amnesia Cabrón Vamos que se puede Usó atadura De nuevo Que hijo de puta Güem Ya amnesia Güem Me va a pegar Amnesia Hasta que Ya no pueda Subir más La defensa especial Ni una hueá Oh me liberé Me liberé Me liberé Pokémon José Vamos José Tú puedes Gracias Adroncito Aguantaste Como un campeón Aguantaste Como un puto campeón Güem Lanzarrocas Bien Bien No es nada No es nada Ni cosquillas Hoja afilada Y a tomar por culo Aunque no creo Que se lo eche de una Pero Más de mitad de vida Así va a ir Oh Discúlpame Gran José Ángel Discúlpame Por no confiar En tus capacidades Güem Un crack José Ángel Loco Un crack Un puto crack Chao Con Bueno Bueno Tuvo brígido Bueno Tuvo brígido Se agiló Se agiló Se agiló Güem ¿Qué dice? Ven No he de perder el norte Tengo que seguir Por la senda De la superación Es lógico Anda a tomar Por culo Loco ¿Quién viene ahora? Uy Ya estamos aquí Uy Ya estamos aquí Chiquilla Ya Bueno Ahora Si puedo Ahora si puedo Poner Adante Primero Pero primero 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 Que nada Hay que curar Gente aquí Hay que curar Vallas que tenemos Una valla aranja Tenemos Le voy a dar Otra valla cereza Al Alagron Por si acaso Ah no Es para parar Vaya cereza Sería hueonado Espérense Valla aranja Dar Y ahí está Palagron Y Una super poción Porque en una de esas Tienen que salir A tanquear Y no vaya a ser hueá Que nos lo piten Porque me cagué Con una puta super poción Además que puedo comprar Todo en el pueblo Ojo Ya ahora si Vamos Eh Espérense 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 Que quiero Hay algo que quiero ver Hay algo que quiero ver Antes de Tenemos acoso Retribución Falsotazo Filagarra Ladrón Corte Protección Carga tóxica Golpe Roca Adaptación Garrombría Y fuerza Es 180 Es bastante Bastante Poderoso Creo que Agron Podría Aprender fuerza Sin problema Agron Tiene un ataque físico Pero impresionantemente Fuerte 60 Es un stat Culeado Que lo manda Bueno Estaba brígido Así que Placaje Te puedes ir A tomar por culo Te puedes ir Pero de verdad A tomar por culo Placaje Bien Y creo que Incluso Golpe Roca También podría ser Una buena opción Salvo 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 Es que 140 No me convence Mucho El resto Podría ser A ver Ladrón Me interesa Pero Los que lo pueden aprender Ya tienen un muy buen Un muy buen set De movimientos Así que Pichonain Pichonain Ya cabrón Me siento Preparada ¿A quién tenía de primero? Espérense 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 Ya está Dante Primero Vamos para adelante Wem Vamos Ojo Pestañas Segesternón Guachaling Guachalón Llevaba mucho tiempo Aguardando Y ha sido una espera Intensa O al menos Tensa De hecho He tenido que estirar Un poco las piernas Para rebajar Tamaña tensión ¿Y qué estaba esperando? Tú preguntarás Más bien ¿A quién? A un aspirante Como tú Has logrado alcanzar La cima Tras escalar Con destreza Todo un muro De dificultades Has cuajado Una proeza De un mérito Encomiable Ahora solo falta Ver si tu pericia Está a la altura De sortear El último escollo Yo Uy loco Se nos viene Se nos viene Vamos Lino Vacílalo Vacílalo Líder Lino Te desafía Y saca A Maura Bien 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 Buena elección Buena elección Vamos Vamos Dante Te tengo una fe Pero del fuerte Del universo Voy con ladrón primero Porque quiero ver Si es que tiene Alguna cosilla A ver A ver A ver A ver No tenía nada Onda trueno También tiene Onda trueno Oye Estos son unos hijos De su gran madre Sufre parálisis Quizás no nos podemos mover Voy a tener que usar Antiparalizante Sí o sí Vamos a ver Rayo Aurora Cuidado 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 Con el Rayo Aurora Bien Nos quita muy poquito Y eso que fue crítico Ah bueno ¿Por qué ponéis bolsa Idioto? Voy con Canon Hasta la muerte Canon Hasta la muerte Ustedes saben que Canon Se va haciendo cada vez más fuerte A medida que lo ocupáis Uy Quita una mierda No es muy eficaz Ojo Tampoco Nos confiemos Creo que voy a probar Un hidropulso Bueno de nuevo Me va a paralizar Really niga Really niga Me queda Entre antiparalizante Ojo con eso Bien 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 Nos curamos Raya Aurora De nuevo Que no nos va a quitar nada Y nosotros De nuevo Idiota Ya vamos Voy con el hidropulso A ver Que tanto podemos hacer Bien Es muy eficaz Así que GG Bien 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 Sube al 29 Pero poco me importa Porque La regla era Llegar hasta el Líder A nivel 28 Vamos Tyrun Cuidado Cuidado Con Tyrun Roca Dragón Conocer un movimiento De tipo Hielo hubiera sido hermoso Pero igual Hidropulso Puede hacer algo A ver Mitad de vida Bien Bien Tumba rocas Un 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 ¿Qué Me puso El hijo de su gran madre? Ojo Hay que cambiar de pokemon Hay que cambiar de pokemon Que Dante Se puede ir a la B Vamos, tanquecito José Anticonfío José Anticonfío Uy, weón, creí que se moría delante ¡Mare! Vamos, José Ángel Tumba rocas No debería quitarnos mucho ¡Oh, weón, lo que quita! Espérense, espérense Calmémonos, calmémonos Vamos a usar super poción Que ojo que me quedan cuatro Cuidado Poco se habla de que quedan cuatro Y ahora tres Y ahora tres, cuidado Mordisco, bien Esto no va a quitar mucho Espero Uy, ya, ya, ya Cuidado, weón Está Está abrigido este, weón Eh, hoja afilada Muerte, ¿no? Vamos Mordisco de nuevo Es mucho más rápido que nosotros ¡Uy! Aguántalo bien, aguántalo bien Hoja afilada Hoja afilada ¡Gigi! Bien, José, weón Dante no lo aguantaba Ni cagando Ni cagando ¡Uh, weón! Combate corto Pero tensísimo Weón, de hecho Creo que me dio más trabajo El guatón culado Que estaba abajo Pero esto, weón Pero esto, weón Me asustó mucho Porque ese Tyron ¡Uf! Lo que pegaba, weón Para estar a nivel Veinti... No sé cuánto que estaba Veinticinco Lo que pegaba Ahora mismo Se alza frente a una gran montaña Eres tú ¡Sí! Mónica gana cuatro mil Cuatro mil Bien, weón Tenemos mucho dinero Mucho dinero Importantísimo Hay metas que por mucho Que uno se esfuerce No están al alcance Pero es imprescindible Mantener siempre Un espíritu inquebrantable La valía que habéis demostrado En el fragor de la batalla Me ha causado la impresión De que tanto tu equipo Pokémon como tu Nunca tiráis la toalla Jamás tiren la toalla Nunca, weón Al combatir Sean cuáles sean las circunstancias O el rival que os enfrentéis Este espíritu de equipo Tan colosal Del que habéis hecho gala Merece su reconocimiento particular Esta medalla muro ¡Sí, weón! Medalla muro, weón Posees la medalla muro Los Pokémon de hasta nivel 40 Que estén a tus órdenes Deberán obedecer sin registrar Aunque procedan de intercambios Ah, y toma esto también Tumba rocas Ya lo tenemos en todo caso Se trata de tumbar rocas Con este movimiento Atacarás al objetivo Arrojando rocas Que además de infligirle daño Optan que no salgan sus movimientos Y bajaran su velocidad Ahora que has conseguido Coronar con tu éxito La escalada de este gimnasio Ha llegado la hora De pensar cómo aplicar tu destreza Para sortear otro tipo de muros Aparentemente infranqueables De qué forma podrías desarrollar Las virtudes de tu equipo Pokémon A vosotros os corresponde Anda, la torrita ¿Qué da? La torrita Hombre Ya, nos vemos ¿Por dónde bajamos? No hay una bajada así como Para tirarse así como ¡Wiii! ¿No? ¡Qué fome! ¡Qué fome! Debería haber una bajadita así como ¡Wiii! No hay Mira, hay pura escalera ahí Por el otro lado A ver Ahí viene la bajada directa Vamos a ver 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 Ahí sí Una bajadita ¡Wiii! Eso quería Ven Ah, pero tenía que haber sido así De corrida Tampoco vale No, es igual Bueno, espérense Espérense No he visto por acá En volada Hay un objeto Alguna weá Y... No sé Tengo que revisar bien Porque si no No me quedo tranquilo Ya, vamos a la mierda Ahora sí Vamos a la mierda ¡Cabro! ¿Qué quieren que les diga? Capítulo A Telita Telita Tenemos La medalla Muro Y eso significa Que ya estamos listos Para dejar la patada Y ser felices ¿O no? No, no, no Nos queda mucho Nos queda mucho todavía Tenemos recién nuestra segunda medalla de gimnasio Hemos perdido dos vidas ¡Ojo! Ojo que hemos perdido dos vidas Y eso Cuidado Que aquí la cosa se va a poner mucho más difícil Pero confío en que tenemos un pedazo de equipo Tengo que levelear Sí, tengo que levelear esos Pokémon Para que no demos la cacha Y podamos seguir adelante sin problemas Pero bueno Espero de verdad De corazón Que les haya gustado el capítulo Si fue así Denle un pedazo de like al video Dejen su comentario lleno de amor Y nos vemos Bueno Directo en Twitch Ya saben Desde las 4 de la tarde Desde las 4 de la tarde Lo que no significa que sea exactamente las 4 de la tarde Porque ya llegó gente diciendo ¡Ay bueno! ¡Era las 4 de la tarde! No Dice claramente Desde las 4 de la tarde O sea Por favor ¿Ya? ¡Cabro! Nos vemos Los quiero un montón Recuerden La rifa todavía está Hasta el 14 de junio Recuerden también Si quieren comprar sus juegos digitales A muy buen precio Con hasta un 85% de descuento No se los digo nada más InstaGaming Enlace en la descripción Se meten a InstaGaming ¡Ah! Compran con mi código ¡Ah! Y se ahorran sus buenas luquitas En juegos Que ojo Ojo que esté importante Ahorrarse unas luquitas Mira que Esas luquitas que te sobran De un juego Te sirven para un segundo juego Así que ¡Cabro! Lo dejamos por acá Un besote gigante Y nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!